hola soy begoña de la escuela esenco hoy vamos a hablar del envejecimiento a todas nos preocupa a todas y a todos nos preocupa el envejecimiento y entonces la cosmética es como que siempre está dirigida a rejuvenecer el rostro el cuerpo etcétera vale cuál es el factor número uno en el cual tendríamos que impactar o que influye en que te envejezcas más fácilmente y ese factor número uno es la inflamación fijaros es la inflamación la inflamación va a causar estragos en el cuerpo y en la piel vale pero vamos a centrarnos en un punto muy particular que puede causar inflamación y es el estrés el ritmo de vida que llevamos simplemente puede causar inflamación desde el estrés e incluso hay estudios que hablan de ellos como este de aquí en el que os podéis basar no entonces normalmente cuando hay estrés se puede activar en la piel un neuropéptido que es una sustancia vale que se fabrica ahí eso es una proteína de bajo peso molecular que lo que hace es activar el sistema inmune por eso el sistema nervioso y el sistema inmune están muy relacionados este esto está en alguno de mis cursos que luego os pondré en la descripción entonces vale qué pasa o sea cómo podemos influir desde la cosmética y llevarla a más allá de la piel como uno de los cursos que se ofrecen ese cono vale normalmente piensas inflamación uy pues entonces voy a buscar aceites esenciales que puedan ayudarme con la inflamación o algunas sustancias que puedan ayudarme en el estado inflamatorio pero fijaros hay una causa aquí que es el estrés puede derivar en inflamación entonces podrías hacerlo podrías buscar cosmética que tuviera activos antiinflamatorios pero realmente la causa aquí en este vídeo es que estoy proponiendo es el estrés entonces tus oleomacerados tu aceite es tus aceites vegetales e incluso tus aceites esenciales sería bueno que si esa es la causa los dirigieras a la calma a que la persona pueda respirar profundamente que pueda sentirse como más calmada y de alguna manera de alguna manera estás influyendo un poco con tu cosmética a más allá de la piel no por ejemplo si a ti te pica una avispa y tú tienes una un pequeño pum aquí en la piel y hay una rojez una hinchazón y ahí sí que podías elegir una cosmética como más antiinflamatoria aquí en esta zona porque hay una razón pero si tu ritmo de vida hace que tu cuerpo se inflame y la causa es que hay que bajar o cambiar ese ritmo de vida es esa forma en la que te mueves por la vida con tanta agitación tanto estrés que tanto trabajo etcétera pues podemos apoyar pero relajando con aceites más relajados con óleo macerados que son maravillosos con masajes y otras ayudas que puedes brindarle a tus clientes no espero que os haya interesado y ya sabéis si queréis estudiar conmigo podéis hacerlo en escuela senco puntocom